Prácticamente nosotros lo estamos nombrando como asesorías porque no tenemos el tiempo para estar aquí, es breve, son dos horas nada más de 8 a 10, por la cuestión de que no tenemos sanitarios, no hay agua para que los niños tomen, entonces pues las condiciones no son óptimas como para que ellos estén aquí pues trabajando, pero ahora sí que con la intención de ir adelantando, ir despejando las dudas que los niños tienen con respecto a las guías que se les entregan, es que si estamos citando así pues una quinta parte del grupo viene cada día para que así todo el grupo pues tenga, sea una asesoría por semana. ¿De cuántos niños estamos hablando que vienen? Son 5 o 6 por grupo, son 12 grupos, son 60 más o menos, 60 alumnos los que vienen diariamente. ¿Desde cuándo empezaron con esta? Esto es de esta semana que termina, es la primera semana que nosotros estamos trabajando con la presencia ya de los niños, porque anteriormente estábamos haciéndolo por medio de guías que se les entregaban a los padres. Oiga profe, ¿y no ha recibido las unidades móviles del IEB? ¿Qué le dicen de la escuela? De la escuela nos solicitaron tres semanas, tres semanas nos solicitaron pues para podernos ya entregar a estas aulas, estamos mirando que si hay avance ya está el firme, el piso para ya instalar pues las aulas móviles, pero yo creo que ya regresando de vacaciones ya las tendríamos. O sea, ¿las aulas estarán ahí adentro? Sí, adentro del IENSU Charro. ¿Adentro del IENSU Charro? Sí, sí. Ya para eso, para la instalación de ellas se tuvo que ir con los ingenieros, con protección civil, obras públicas y servicios municipales, además de seguridad pública que fueron con nosotros también para checar. El INA, ¿qué les dice de la escuela? El INA, el INA no nos ha dado más que según el dictamen que se le dio al presidente, en el cual pues no sé si se vaya a demoler, no, no nos han dado a nosotros copia. ¿Por lo mientras pues no pueden regresar? Sí, no, no podemos, no, por parte del IEM no podemos regresar y pues ahora sí que hasta que ellos definan qué es lo que se va a hacer. Parece que ya se pusieron de acuerdo, ya nada más sería cuestión de que nos informaran. ¿Las temperaturas están influyendo para que los niños vengan o no vengan a la asesoría? Solamente los niños que están enfermos, esos sí no vienen, pero sí ha sido regular la asistencia de los alumnos. ¿Estas actividades pues de mandarles guía, de trabajar de esta forma afectan al desarrollo escolar? Sí, porque no estamos avanzando como debería de ser, sino que se va avanzando un poco más lento ya que no se puede tener el trabajo presencial de los alumnos. ¿Para las vacaciones buscarán algún mecanismo, dejarán tareas? Pues yo creo que nada más se dejará tarea, pero normal, o sea, no dejar mucha tarea, porque también los niños requieren pues de ese descanso que debe de tener para poderse otra vez reintegrar a las actividades, es decir, que ellos pues con sus padres tengan una convivencia pues y puedan de alguna manera pues volver a regresar a la normalidad. ¿Cuántos niños tienen registrados en la escuela, profesor, que se vieron a lo mejor afectados en sus viviendas? No son muchos, o sea, sí, una afectación al 100% no, pero sí hay algo así como unos 10, 15 alumnos que sí fueron afectados y que algunos pues se tuvieron que mover, ya se dieron de baja porque se cambiaron de municipio para vivir en otros lados. Gracias. Gracias. Gracias.